Jesús cargando su truco, salió de Jerusalén Mujeres de Jerusalén, ya no lloren por mí Llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos también Y en las mujeres de hoy, le sirven a su señor Trabajando en la iglesia, ayudando a su pastor Mujeres de Jerusalén, ya no lloren por mí Llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos también Mujeres de Jerusalén Mujeres de Jerusalén Mujeres de Jerusalén